Por eso, tienen que ser 4 y la salsa de Alfredo 5 Queso, Alfredo, Salsa, Bacon, Jalapeños y Piña 4 No son 5 Queso, Alfredo, Salsa, Bacon, Jalapeños y Piña Ok, 5 está bien Pero sale a 15.49 15.49, pues están cobrando más de tazas o algo, te están cobrando más Dice 5 ingredientes, ¿no? Está bien, ya déjala así, pero hay que preguntarle, ¿por qué se dice 5 ingredientes? ¿Ya? Pero esa de arriba y no aplique el alcohol No les debe haber aplicado ¿Cómo pones? Te las voy a quitar, ¿ok? Dos largas, un ingrediente de 22.49 Y luego está... Dos milijamp pizzas Dos ingredientes y seis palos de... Ahí, tú sabes, me da una larga O sea, una larga con cinco ingredientes Esa... Esa, ¿cuánto? Escúchame, ¿qué no? Esa, Alan Y ven me diciendo los ingredientes ¿No? Esa, Alan Y ven me diciendo los ingredientes ¿Qué? 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 Alfredo Salsa Alfredo Salsa Luego va a ser... Pecan Peña Va a ser... Peña ¿Qué? ¿Qué? Va a ser... Jalapeños Ya con cinco Esos cuatro Alfredo Salsas Pecan Peña Jalapeños ¿Cuánto más dijiste? Esto Y otro más, ponle Y ya está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿International? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué más? ¿Cuál es el bebé? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Cuánto es el bebé? Queso, Alfredo, Salsa, Bacon, Piña, Jalapeño, Peppers... Cinco Sí, es jalapeño Si le ponen jalapeño, Peppers le van a poner del verde No Siempre explicando eso ¿Es un bebé? ¡Sup! 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 Pule no mames, pule. ¿Y ahí va bien, Maguendis? Chula la leveja. ¡Vamos a las hamburguesas! ¿O te lo hemos? ¡Gracias, chingales, no te lo hemos! ¿Dónde te lo que te llaman? ¡Gracias! ¡Vamos a, wey, baby talk, travitó, travitó! ¡Vamos a tus amigos! ¿Do you want to make memos? ¡Yup! ¡Vamos a crying cat right here! ¡Vamos a camera right here! ¡Vamos, a dia que hay! ¡Vamos, mira! ¡No me voy a die! ¡Vamos, mira, mira! ¡Suscríbete! ¡No! yo lo corto dice que JJ quiere ir en la cama no quiere ir en la cama, ¿verdad? no quiere dormir en la cama ¿ya lo cortaste? entonces que vamos a hacer, vas a agarrar pizza o no? diga son ¿cuánto salió siempre? 16, 49 ¿y por qué ahora más cara? ¿verdad? 15 de primero no, eso es la pizza yo decidí que ahora es la pizza y las otras las patas pero es que dice 5 ingredientes, 12 dólares ahí hablamos con él ¿cuál otro? los síntomas, ¿va a ser eso? va a ser el de alcohol nomás guárdalos yo creo que ya no sé tengo que poner a papá es de burger es muy good como mi hijo es de aquí quedó salta